¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Hoy les vamos a enseñar a hacer una rica torta para cualquier ocasión con productos del D1. Nos va a quedar súper deliciosa. ¡Empecemos! Estos son los ingredientes que necesitaremos. Entraremos muy bien nuestro molde de mantequilla. A continuación echaremos un poquito de harina de trigo. Pasemos muy bien por nuestro molde, que quede totalmente cubierto. Si nos llega a hacer falta en un lugar, le echaremos muy poquito, pero no nos tiene que quedar con grumos. Vamos a disolver nuestra mezcla revuelta de la manera más homogénea. Mientras hemos hecho este paso, tenemos que poner a precalentar el horno a 170 grados según lo indica la etiqueta donde viene la mezcla lista para hacer el ponqué. Vamos a verterlo sobre nuestra refractaria y a esparcirlo muy bien. Disolvemos toda la mezcla en nuestro molde y procedemos a llevarlo al horno previamente precalentado a 170 grados. Con mucho cuidado sin ir a quemarnos. Lo dejamos por 40 minutos. Acabe resaltar que debemos estar revisando. Vamos a utilizar una cucharada y media de azúcar para hacer nuestra cobertura para la torta mientras ésta se está cocinando en el horno. A su vez, rallaremos chocolate y los duraznos para la decoración. Muchos días. Entonces vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el resultado final de nuestra torta hecha con productos de una. Queda súper delicioso. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!